BexCode V5 Blocks contiene información útil sobre cada bloque. Primero, abre la ventana de ayuda seleccionando el icono de interrogación. Luego, elige un bloque del que quieras aprender más. La ventana de ayuda contiene información sobre cómo se puede utilizar cada bloque. Para encontrar información sobre un bloque diferente, simplemente selecciona otro bloque. También puedes encontrar información sobre diferentes bloques directamente desde la caja de herramientas. Para ocultar el menú de ayuda, selecciona el icono de flecha. Y recuerda, puedes abrir y cerrar la ayuda en cualquier momento.